Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navojoa, son, las personas que se ofrecen de avales de las deudas de otras personas corren el riesgo de perder sus bienes si el deudor al que ampararon no paga. El presidente de la barra de abogados, Jesús Alonso Vega Gasteum, dijo que este es un problema recurrente en Navojoa y los embargos son totalmente legales. 3. Firmar como aval es una responsabilidad muy grande y la gente tiene que entender la consecuencia jurídica que puede tener, porque muchas veces llega un amigo, un familiar o una persona cercana y te dice, oye, me están pidiendo que firmes como aval, no pasa nada es un requisito, pero si lo dijéramos de una manera más coloquial, firmar como aval es tanto como decir, si no paga él, pago yo, externo. 4. Vega Gasteum añadió que la empresa afectada o persona a la que se le debe, puede cobrar directamente al aval sin necesidad de que se le notifica al deudor, lo que además genera desencuentros y molestia entre estos. 5. Lo único bueno para los responsables de la deuda es que no se puede encarcelar a una persona por una deuda de dinero, pero si los deudores tienen propiedades a su nombre, pueden ser embargadas legalmente. 5. EXPRFRUJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. 5. Lo único bueno para los responsables de la deuda es que no se puede encarcelar a una persona por 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 una persona por